El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. El farmacéutico es una gran guerra entre la realidad actual y la realidad humana. El farmacéutico es una gran guerra entre la realidad humana. El farmacéutico es una gran guerra entre la realidad humana. En esta conferencia, en esta decimoctava conferencia sobre la geopolítica rusa en la transformación del orden mundial, vamos a presentar esta conferencia titulada Análisis militar de la operación especial militar rusa. Y sin más que decir, pues, damos la bienvenida a nuestros invitados. En esta ocasión vamos a tener un invitado muy especial desde Cuba, Juan Urbina, que es profesor dentro de lo que es la Academia Militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, conocida como las FARC, y vamos a escuchar su perspectiva militar, ¿no? Hemos tenido a diversos expertos hablando sobre el tema, desde diversas aristas, desde la cultura, la guerra híbrida, pero ahora vamos a escuchar un análisis estrictamente militar y de un militar, ¿verdad? Bueno, pues, sin más que decir, le damos la bienvenida, y por supuesto, a los presentes, por favor, recontro a ellos, a todos. Manuel Espinosa, buenos días. Sí, buenos días, Carlos. Buenos días, Carlos. En la década de los ochenta, tuvo una participación muy activa en la defensa de la revolución durante la guerra impuesta por la administración Reagan a la revolución sandinista. Tiene una vasta experiencia por el carácter de las operaciones especiales en las que él participó dentro del territorio nicaragüense y en aquellas que se realizaron dentro del territorio de Honduras para destruir los campamentos contrarrevolucionarios que Honduras albergaba. Juan Urbina, él pasó dos veces cursos de alto mando en la escuela de la FARC de Cuba, ¿verdad? Por eso tal vez hubo alguna especie de confusión, pero no lo veo tan grande si lo podemos explicar. Juan Urbina es analista del Centro Regional de Estudios Internacionales, creía aquí en Nicaragua. Juan Urbina va a compartir con nosotros un análisis militar sobre la operación especial rusa que se realiza en Ucraina, puesto que hemos abordado desde mucho ángulo, tanto el económico, financiero comercial, el energético, el político, que son ángulos o flancos que se van realizando paralelamente de esa operación militar. Saludo nuevamente al maestro Jaime Raúl Castro, con quien hemos tenido el honor de compartir varias de sus ponencias acertadas, como siempre, cátedras magistrales, y ahora el que está con nosotros, el profesor Carlos Alberto Pereira, que sería interesante que Carlos vos lo presentaras bien a nuestros participantes del curso, así como a la audiencia en general que participa en los canales de YouTube del CREI, punto suspensivo CREI, de Asia TV, un muy espejo, y el proyecto Patria que también tú diriges, hermano. Muchas gracias a todos, bienvenidos, y esperamos que este encuentro académico sea de interés para todos los que lo logren ver. Bienvenidos todos. Bienvenido, doctor, y bienvenidos todos. Y bueno, tenemos, por supuesto, como ya anunció, a dos invitados muy especiales, al doctor Jaime Raúl Castro Contreras, ex viceministro de Defensa de la República del Perú, y el habitual colaborador, en cierta forma, con sus reflexiones en este espacio que llevamos en otras conferencias, con la Universidad Nacional de Cajamarca. Y bueno, pues es una vez más estar regresando después de varios episodios a estar entre nosotros. Y bienvenido, doctor Jaime Raúl Castro Contreras. Maestro, algunas palabras, por favor. Bueno, para mí es grato nuevamente encontrar con Manuel Espinosa, conocer a Carlos Pereira, que pronto estará en Lima, como ha manifestado, y por supuesto al expositor, al amigo Juan Urbina, de quien vamos a poder tener la ocasión de recoger una versión directamente de personas que están más familiarizadas con el tema. Las noticias que nos llegan a nosotros por los canales del mundo occidental, al parecer, no son, pues, fidedignos, y nos distorsionan y expresan los intereses de los grupos que manejan eso, ¿no? Valdría la pena ahora tener otra versión para hacer los contrapesos necesarios y sacar nuestras propias conclusiones. Yo, con el mayor gusto, estaré participando, escuchando al profesor Juan Urbina en estas sus reflexiones desde el punto de vista militar, como se ha mencionado. Bienvenido y gracias por la invitación. Gracias, maestro, a usted. Y bueno, damos la bienvenida al doctor profesor Carlos Alberto Pereira Mele, director en jefe del tanque de pensamiento reconocido ampliamente, no solamente en el mundo de la hispana y de más allá, estamos hablando del tanque de pensamiento sudamericano, argentino, o ser geopolítico, que nos lleva, pues, sus análisis habituales sobre las dinámicas globales y los irreversibles y profundos cambios por los que está atravesando el sistema mundo, en el cual, pues, nuestros pueblos no podrían cursar de la mejor manera posible si uno se tiene brújula, que nos da, pues, esta clase de análisis desde la geopolítica. Bienvenido, maestro. Gracias, Carlos Mamani. Muchas gracias por esta invitación a escuchar y reflexionar y entender muchas nuevas situaciones que, como bien dijo el señor exministro de Defensa, vivimos en un mundo en que las cortinas de humo, los cerramientos informáticos a través de un sistema absolutista de censura que se ha aplicado a cualquier opinión contraria a quien no sea lo políticamente correcto en estos tiempos, le hace reflejar los comunicados directos de OTAN y los comunicados directos de Unión Europea, y por supuesto, por encima de ellos dos, los comunicados directos de Washington, es directamente ninguneado, ocultado, deformado y sancionado en muchos casos. Conocemos muchos amigos en España, en Italia, que han sido censurados, grandes profesores como Pedro Baños, el coronel Pedro Baños, que ha tenido serias dificultades, etc., por poder decir lo que realmente interpreta de lo que está pasando. Y por nuestras tierras, a Dios gracias, ese modelo de censura no ha llegado, pero igualmente están masivas los medios de comunicación de la angloesfera sobre nuestras poblaciones, que se vive también en general con una confusión profundísima. Así que yo solamente estoy acá para escuchar y aprender y conocer aristas nuevas, que evidentemente se van a dar porque no estamos en un sitio direccionado por la angloesfera, sino por los intereses nacionales de nuestros pueblos, el interés nacional de la patria grande sudamericana, el interés de toda nuestra estirpe, que es totalmente distinto a los intereses de los anglosajones. Muchas gracias por esta invitación, Carlos. A usted, maestro, muchas gracias. Muy bien, bueno, pues dejamos el escenario plenamente para el doctor Juan Urbina y esperamos pues que sus preguntas nos las hicieran llegar pues al final al WhatsApp para poder transmitirla también durante esta conferencia. No hay más que decir, adelante maestro Juan Urbina, por favor, controles. Buenos días a todos. Buenos días, Manuel. Buenos días, Carlos. Buenos días, profesor. Yo agradezco la oportunidad para compartir algunas de las experiencias que se han venido desarrollando en vista de que hay diversidad de opiniones alrededor o sumergido todo este tema por la propaganda occidental y en los Estados Unidos, de querer hacer creer a la opinión pública internacional de que la ofensiva rusa, la operación especial militar del ejército ruso en los territorios del Donbash, en Lugansk y en Donetsk, ha fracasado y que la defensa del ejército ucraniano ha sido una defensa férrea que ha golpeado tanto a las fuerzas principales del ejército ruso que de hecho lo que la maquinaria occidental, de la propaganda occidental y de los Estados Unidos quieren hacer aparecer como un fracaso a esta operación. Nosotros tendríamos que remontarnos un tanto a que Rusia siempre ha sido un territorio apetecible por las grandes potencias desde hace muchos años. Allí, entre los más recientes tenemos, porque ahí se han presentado fuertes batallas por la defensa del territorio ruso, por el dominio del territorio ruso, por apoderarse de las riquezas rusas, por apoderarse del poder mundial y podemos hablar de 1800, en los años 1800, la derrota de Napoleón, la derrota de Hitler y luego con la capitulación de Gorbachev que prácticamente destruyó el sistema socialista, pues los Estados Unidos y Occidente creían de que ya este país estaba debilitado y por tanto ellos empezaron a hacer un sinnúmero de movimientos de carácter político y de carácter militar para ir estrangulándolo, violando la línea roja, como le llaman, la línea roja haciendo movimiento, armando al ejército ucraniano, el segundo mejor ejército de Europa, por decirlo así, y tratando de ir creando condiciones en cuanto a ir formando una estructura de ese ejército para y luego llevar armas de otro tipo que amenazaban la seguridad nacional de Rusia y esto pues desde luego desde 1991 cuando desaparece la Unión de República Socialista Soviética bueno, había quedado el ejército ruso y la defensa nacional rusa había quedado en gran desventaja ya que el armamento defensivo con que contaba se había venido debilitando por varios países del mundo y desde luego ya no se le daba ninguna atención preferencial a la defensa nacional de Rusia entonces duraron, desde que llegó el presidente Putin al poder, duraron 20 años fueron 20 años de preparación para llevar a cabo la defensa de este país glorioso de este pueblo acostumbrado a grandes batallas, a grandes luchas, a grandes guerras entonces duraron 20 años ya que de hecho el ejército y Rusia como tal habían quedado en desventaja y el occidente y los Estados Unidos le habían tomado alguna ventaja en cuanto al desarrollo del armamento de manera silenciosa se fue trabajando en un proceso gradual de ir creando las condiciones para llevar a cabo la defensa del país estos 20 años fueron importantes y que ya antes de esto, antes de febrero cuando inicia la operación especial militar en el Donbash pues se considera ya por el presidente seguridad nacional y la comandancia, el estado mayor general del ejército ruso consideran que ya están listos para enfrentar cualquier amenaza de la OTAN y de los Estados Unidos entonces ahí es donde inicia esta operación especial para liberar a esos pueblos de Lugansk y Donetsk ya que habían venido siendo masacrados por el ejército ucraniano apoyados por los ejércitos de la OTAN para destruir esa cultura rusa que estaba y sigue estando ahí en esos territorios entonces se vino el golpe de estado promovido por los Estados Unidos y entonces luego empezaron las ofensivas militares y ya acercándose un poco acercándose un poco a la operación especial al inicio de la operación especial entonces el ejército ruso vino desarrollando un sinnúmero de maniobras para ir preparando a las tropas para ir preparando el armamento para ir preparando a todo su personal que iba a estar involucrado en esa contienda en esa batalla no ha sido fácil la verdad de las cosas que el ejército ucraniano logró establecer defensas fuertes altamente fortificadas para enfrentar golpes de artillería de la mejor artillería del mayor calibre para enfrentar golpes de cohetes de cohetes y la verdad de las cosas que hay algunos existen algunos algunos que dicen de que Rusia por un lado fue derrotada en la dirección en la dirección Kiev y luego que por qué no avanzan por qué el ritmo de ofensiva es tan lento que se encuentran empantanados bueno hay miles de miles de opiniones alrededor de esto pero haciendo un análisis la dirección principal que tenía el ejército ruso al inicio de esta operación era el territorio del Donbash donde estaba donde estaban las fuerzas principales del ejército ucraniano donde estaban la defensa mejor preparada desde el punto de vista de fortificaciones donde podían conservar resguardar a sus fuerzas sin que corrieran ningún peligro a la hora de que el ejército ruso llevara a cabo la preparación artillera o los bombardeos como se pueda decir entonces este era un territorio que estaba preparado para ser defendido por el ejército ucraniano entonces se requería de realizar alguna maniobra para distraer al mando ucraniano entonces se llevó a cabo el movimiento que se hizo que algunos dicen de que fue derrotada y que Rusia al final tuvo que replegar sus tropas se hizo el movimiento para hacer el cerco allá en Kiev y se avanzó en esa dirección de Kiev y se logró llevar tropas hasta los alrededores de Kiev entonces los ucranianos se vieron obligados ante esta amenaza ellos creyeron de que la dirección principal del golpe del ejército ruso era la capital entonces ellos se vieron obligados a concentrar a sus mejores fuerzas y a las principales fuerzas del ejército en la dirección Kiev para defender su capital entonces esto no pasa más de ser una una maniobra una maniobra de distracción para lograr quitarle un poco de presión al territorio del Donbash y se concentrara la mejor tropa que tenía el ejército ucraniano en la dirección Kiev ¿verdad? entonces luego que se lograron los objetivos se fijaron a las unidades ucranianas se fijaron y cuando hablamos de fijar es cuando ellas logran ocupar líneas defensivas y mantenerla con el fin de detener la ofensiva del ejército ruso entonces ahí se aprovechó la oportunidad para empezar a golpear a estas tropas y una de las una de las tareas principales fue ir destruyendo todo el sistema de carácter defensivo o antiaéreo que tenían los ucranianos se destruyeron las posiciones de los S-300 y todos los radares y al fin y al cabo quedaron imposibilitados quedaron totalmente debilitados y el día de hoy y no han podido recuperar esa capacidad para detener a las fuerzas espaciales rusas que entran como Pedro por su casa sin que sean rechazados por ningún sistema de defensa antiaérea entonces esa fue la principal tarea destruir a esas unidades especiales que son para repeler los ataques aéreos y por otro lado interceptar y destruir a los misiles de gran precisión que puedan ser utilizados entonces hoy Rusia utiliza a las fuerzas espaciales y lanza misiles y no tienen ningún peligro cuando ellos andan por el territorio ucraniano andan por todo el territorio ucraniano sin ningún sin ninguna amenaza que vayan a ser derribados han habido algunos derribamientos de algunos helicópteros que bajan a que vuelan a baja altura pero estos han sido con cohetes Stinger de los cuales creo que fueron dos mil lo que los Estados Unidos le dieron a este ejército ya comenzaba la guerra y entonces este y con esos cohetes de corto alcance es que se han derribado algunos helicópteros y algunos aviones que vuelan a baja altura pero no pero no la cantidad que ellos hubieran querido o sea que en otras palabras el derribamiento de esos aviones han sido de manera aislada y no representan ningún peligro para las fuerzas principales de las aeroespaciales rusas entonces este retomando nuevamente desde el inicio en febrero desde el inicio de esta guerra este ha sido derrota tras derrota derrota tras derrota día a día el golpe el aniquilamiento de las fuerzas principales de las tropas la destrucción de la destrucción de posiciones de fuego donde tienen los S-300 de defensa antiaérea las posiciones de fuego de la artillería de largo alcance y de diferentes calibres y entonces esto ha sido el diario esto ha sido el diario los golpes entonces ante esta situación ante este fracaso que han tenido la OTAN porque esta es una operación dirigida por la OTAN en los Estados Unidos por los ejércitos de occidente esta idea a como lo dijo y cito aquí un general de los Estados Unidos ex jefe de la CIA hace alguna semana decía el ejército ruso en Ucrania y el Mar Negro deben de ser destruidos por la OTAN y por los Estados Unidos o sea que bueno por otro lado Borrell también lo ha venido diciendo de que el ejército ruso y los rusos deben de ser derrotados en el campo de batalla no hay posibilidad de darle un espacio a las negociaciones al diálogo ellos plantean de que esto se debe resolver a través de la a través de la vía de la guerra entonces este pero como día tras día han venido fracaso tras fracaso tras fracaso tras fracaso entonces este esto ha obligado a Occidente y a los Estados Unidos a replantearse a replantearse a la estrategia y entonces este miramos que ante esta derrota de esta batalla los Estados Unidos y la OTAN han entrado en mucha desesperación porque ellos tienen empeñado ya gran cantidad gran cantidad de armamento del último armamento del armamento más moderno que tienen para reforzar a las tropas ucranianas y sin embargo no ha sido posible con el envío con el suministro de estos armamentos de defensa aérea con los HIMARS y los 155 etcétera etcétera los Estados Unidos ante estos próximos días que vienen las elecciones del Congreso han tratado de incrementar el ritmo de suministro y el ritmo de ofensiva entonces este ellos iniciaron que todo es válido en la guerra todo es válido entonces empiezan a realizar operaciones especiales como el ataque al string 1 y 2 ese es uno de los primeros luego tenemos el puente de Crimea que también fue saboteado por explosivos que transportaban en un camión y luego tenemos el ataque el ataque a la flota del mar negro entonces si ustedes se fijan en el campo de batalla las tropas están siendo derrotadas en el campo de batalla en el frente las tropas están siendo derrotadas entonces inician nuevas operaciones operaciones especiales con el fin de realizar sabotaje en aquella infraestructura en aquella infraestructura importante que tiene Rusia entonces sin embargo cuando nos vamos al string 2 entonces ahí creo que se golpeó y lograron en un 85% subjetivo porque lograron detener el flujo del gas sin embargo quedó tengo entendido por ahí quedó una parte que podía continuar trasladando el gas hacia determinados países que creo que Alemania en este momento no estoy muy claro de esto pero después con el ataque con el sabotaje al puente de Crimea esto fue un fracaso porque lo que se perseguía por parte de los servicios de inteligencia británicos de los Estados Unidos porque ellos son los que estuvieron bajo su mando bajo su dirección directamente estas operaciones especiales los servicios de inteligencia de un puesto de mando que tenían allí en Muchacov creo que es que se llama me disculpan yo no tengo muy buen pronunciamiento de esos territorios entonces no lograron el objetivo porque el objetivo que ellos perseguían era de destruir totalmente el puente pero sin embargo como ustedes lograron ver que a las cuatro horas ya el tránsito por ese puente había sido restablecido sin ningún problema eso ante cualquier general ante cualquier militar ante cualquier que conozca de estas operaciones se va a dar cuenta que esto fue un fracaso al fracasar esto vino el otro fracaso continuamente siete drones aéreos y nueve drones submarinos atacaron también a la flota del mar báltico dichosamente el marinero que estaba de guardia logró detectar a tiempo el acercamiento de esto y también fue derrotado porque esa cantidad porque se habla de que un drone submarino andaba aproximadamente por 500 kilos de explosivos y ahí estamos hablando cinco por dos diez estamos hablando de aproximadamente 1500 libras de explosivos y nueve drones submarinos y siete aéreos entonces estamos hablando que era para para destruir más del 50% de la flota que estaba ahí en el mar negro tal vez un 60 70% pero al final solamente lograron golpear a un buque de guerra y al barremina y creo que uno más que salió levemente dañado entonces también fracasaron ante estas tres operaciones de sabotaje terroristas y entonces la desesperación continúa cada vez más estas operaciones son debidamente por la desesperación que ellos tienen en la derrota del campo en el frente en el frente en el frente en el cinco batallas entonces empiezan a realizar operaciones en la retaguardia del ejército ruso han habido algunos ataques algunas centrales eléctricas algunos depósitos de combustible con drones y con algunos cohetes que han logrado su objetivo pero no tienen mayor impacto no tienen mayor impacto entonces este luego con el avance de las tropas se ha ido profundizando la línea defensiva de los ucranianos y entonces cada vez más se les hace más difícil utilizar esos cohetes y realizar los ataques a esto a este territorio donde ellos siempre han atacado como es Belgorov y entonces este ahí estamos precisamente ante la desesperación y luego inician también un estado mayor nosotros le llamamos puestos de mando un estado mayor dirigido por los británicos y orientado debidamente por la central de inteligencia y el ejército de los Estados Unidos anuncian con bombo y platillo las grandes contraofensivas que empezaron de hace aproximadamente mes y medio o dos meses y que de allá para acá al día de hoy han sido derrotas derrotas este claro ocupar un territorio vacío y un enemigo que no existe es fácil nuevamente las tropas y el mando ruso realizó una maniobra importantísima que se le llama defensa elástica y ante el descubrimiento oportuno del movimiento de las columnas del ejército ucraniano y más del 50% podemos decir de mercenarios polacos rumanos húngaros y de todo tipo del ISIS que son los que están realizando estas operaciones en esos contraataques entonces el ejército ruso lo que hizo fue ante poblaciones poco importantes desde el punto de vista estratégico entonces llevaron a cabo una maniobra que se le llama repliegue que es una maniobra táctica es un empleo táctico de las tropas y entonces replegaron a sus tropas y fortalecieron una línea defensiva en profundidad a unos 5 kilómetros y dejaron que entraran las tropas las tropas ucranianas con esa cantidad importante de mercenarios resultado de esas operaciones las tropas ucranianas y los mercenarios cayeron en un bolsón de fuego donde le cayó artillería pero por cantidades donde le cayeron golpes de la aviación y es donde han recibido la mayor cantidad de baja entonces ellos anunciaron la conquista de la conquista de aproximadamente entre 5 7 kilómetros de frente por unos 4 kilómetros de profundidad anunciaron grandemente por todo el mundo a través de la propaganda occidental que el ejército ruso estaba siendo derrotado entonces mientras tanto el ejército ruso diariamente daba golpe tras golpe golpe tras golpe a través de los fuegos concentrados de la artillería a través de líneas de fuego de la artillería así como también el bombardeo de la aviación entonces esa no fue ningún éxito esa fue una maniobra rusa con el fin de buscar cómo golpear y luego se vino extendiendo un poco más día a día un nuevo contraataque derrotado porque se derrota en las líneas de despliegue en profundidad unos 8 10 12 15 kilómetros en profundidad y cuando ellos vienen en su desplazamiento y a ocupar las líneas de despliegue de combate entonces ahí son derrotados nuevamente por el bombardeo de la aviación y por el bombardeo de la artillería que han sido golpes certeros ahí a la columna vertebral y diariamente aproximadamente han habido entre 1500 y 2000 hombres diariamente en todo el frente hablamos de todo el frente y cuando hablamos de todo el frente hablamos del frente de 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 aquí del Donetsk y de y y y de Lugansk ¿verdad? entonces y así sucesivamente hasta el día de hoy que ya ellos han perdido la iniciativa porque ya a esta altura han perdido su capacidad combativa y entonces ya han dejado de realizar esos ataques ahora el ejército ruso quien ha tomado la iniciativa nuevamente y ha venido recuperando territorio día tras día día tras día y cuando se descubren a través de los servicios de inteligencia de algún movimiento en profundidad entonces se utilizan la aviación y se utiliza la artillería para destruir en las en las líneas de despliegue antes que lleguen antes que se acerquen a las líneas de defensa entonces esa ha sido la tónica de estas famosas contraofensivas de esto no se habla en occidente de eso no se habla en los Estados Unidos la verdad de las cosas que Rusia no ha sido la el fuego ucraniano no ha detenido la iniciativa ni la ofensiva del ejército ruso entonces nosotros tenemos aquí que se desarrollan las acciones en tres frentes fundamentales que el de Crimea Gerson Moldavia hablamos de dirección estamos hablando de dirección luego tenemos el de el de el de Donets Lugan Zaporoilla y podríamos hablar de un tercero que es Lugan y Sion y Kharkov y por el otro lado tenemos el otro frente que tenemos el frente de Bielorrusia con los rusos que está allá por el por el sur norte no sé yo me desubico un poco en cuanto a los a los puntos cardinales en esa zona de allí porque nunca he estado la desconozco pero bueno tenemos en esos tres frentes de avance y en esos tres frentes de avance se ha venido derrotando día a día al ejército de la OTAN porque prácticamente ya esto se convirtió en una batalla entre la fuerza de la OTAN y los Estados Unidos treinta y pico de países en contra de Rusia entonces sin embargo Rusia ha venido ganando la batalla día a día porque para esto yo quisiera darle un detalle quien domina quien tiene el predominio del espacio aéreo en Ucrania son los ucranianos el OTAN o el ejército ruso el ejército ruso el predominio en cuanto al ataque con los drones que tiene en estos momentos Rusia se movilizan hacia cualquier punto a la profundidad del territorio ucraniano y difícilmente son interceptados por ningún cohete por ningún arma de defensa antiaérea que ustedes han visto allí por las imágenes que salen en algunos videos donde hasta con fusiles le tiran ya por último porque los cohetes no pueden con ellos entonces y y y este decimos quien tiene la iniciativa en el terreno entonces la verdad de las cosas que yo con los compañeros yo le decía de que bueno la OTAN Occidente y los Estados Unidos van a seguir ante el fracaso ante la derrota día a día ellos van a seguir escalando esta guerra van a seguir mandando armamento en estos momentos se están preparando un envío nuevamente de unos cohetes de defensa antiaérea que son alemanes creo que ya mandaron una o dos que no han sido de ningún de ningún beneficio porque se siguen moviendo los aviones se siguen moviendo los helicópteros se siguen moviendo los enhambres de drones y siguen golpeando los puestos de mando siguen golpeando las tropas entonces este no ha habido en este momento ningún arma de defensa antiaérea que tenga la OTAN que pueda detener a la a la fuerza espacial aeroespacial rusa ni mucho menos pueda detener a los cohetes hipersónicos y los cohetes todos los cohetes con que cuenta en este momento el ejército ruso o la defensa rusa ante esta situación la escalada ha continuado ya había un portaaviones que se había movido que se encontraba creo que estaba en Alemania y la semana pasada estaba en movimiento otro otro portaaviones era el Ronald Reagan y el otro era el Gerald Ford creo y este el otro iba en dirección a a Gran Bretaña hacia hacia donde están los ingleses un contralmirante de uno de los portaaviones se atrevió a decir de que estaban listos que su combatiente que los pilotos que ellos tenían eran los mejores del mundo y que estaban listos esperando orden nada más para levantar sus aviones e ir a destruir los los objetivos que se le plantearan entonces yo hacía un comentario decía este bueno son los mejores combatientes del mundo pero en Irak en Siria en Libia en América Latina que no hay este armamento defensivo defensa antiaérea capaz de detener esos aviones pero cuando hablamos de Rusia una potencia y de desde donde estén esos portaaviones están expuestos a ser batidos por los 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 hipersónicos porque en este momento no tienen ninguna no tienen ningún arma que los pueda detener esos cohetes hipersónicos y y luego decía el el secretario de defensa de de Rusia decía que ahí están también los mig 31 que los tienen listos en los en los aeropuertos listos para despegar ya preparado con la daga asesina y que imposiblemente esos portaaviones van a detener esas dagas que son hipersónicas y que a la distancia de 600 mil kilómetros pueden lanzar un cohete y batir el objetivo entonces Rusia no es Libia Rusia no es Irak no es Afganistán no son esos países pobres que no cuentan con ese armamento de última generación entonces pero además de eso los rusos también te tienen ya este el 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 cohete ese 500 hipersónico de igual manera que tiene una velocidad extraordinaria que difícilmente lo va a detener ningún lo va a interceptar ningún cohete y que también es capaz de es capaz de derribar a larga distancia cualquier avión o cualquier misil que salga son aproximadamente creo entre 13 mil y 15 mil kilómetros el alcance de eso de eso y por otro lado bueno eso es lo que amenazaban ¿verdad? entonces esa zona amenaza el escalamiento que ha venido siendo por parte de la OTAN en los Estados Unidos y luego tenemos también el movimiento de aproximadamente unos 15 mil hombres de la de la 101 división que se encuentran en Rumanía pero que vinieron a fortalecer más una agrupación que hay entre Rumanía y el otro país vecino que no me acuerdo cómo se llama que son aproximadamente unos 30 mil hombres por todo lo que tienen en esa agrupación entonces como el inicio de la guerra fue nada más una justificación porque aquí la guerra es contra Occidente y es contra los Estados Unidos entonces ahora la guerra con Ucrania el ejército ucraniano está derrotado desde hace rato esa es mi apreciación está derrotado desde hace rato entonces se miran imposibilitado de tomar la iniciativa se miran imposibilitado de causar derrota importante se miran imposibilitado de apoderarse de regiones estratégicamente importantes y entonces este aquí ya la guerra es con Otan porque hay otra amenaza más importante que el ejército ruso por ejemplo esa agrupación que tiene Occidente y los Estados Unidos en esa dirección Rumanía por ejemplo ¿verdad? la amenaza que hay desde Polonia para realizar un eje de ataque o un desembarco en esa dirección también es importante y luego que tenemos también luego que tenemos también la otra parte del Báltico donde también este entonces el el ejército de los Estados Unidos la derrota tras derrota que posiblemente lleven a una derrota al partido demócrata en este momento en estos próximos días entonces se le ha imposibilitado porque se ha tratado de realizar algunas pantomimas de ofensiva para alcanzar algunos territorios pero que al final se le ha convertido en derrota entonces luego de eso tenemos también que se me estaba quedando por alto parte de esta escalada que para el año entrante en el 2023 los Estados Unidos tenían previsto tienen previsto hacer cambio del armamento nuclear que tienen en todos los países europeos con el fin de con el fin de dicen ellos de llevar a cabo acciones disuasivas con mayor capacidad son los más modernos que tienen van a sacar los viejitos que tienen y van a meter entonces en todos esos países como Gran Bretaña Italia Francia Rumanía Finlandia entonces son aproximadamente como dos doscientos cohetes que ellos han planteado según lo han dicho son aproximadamente unos doscientos cohetes que van a poner en todo este territorio con el fin de disuadir a la fuerza rusa entonces este dice el 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 secretario de defensa ruso el general no recuerdo el apellido dice que ellos consideran de que esos cohetes no son ninguna ninguna amenaza en vista de que el armamento hipersónico que ellos tienen tienen capacidad de derribarlo a grande a gran distancia desde que ellos vienen saliendo puede ser que lo derriben que claro la intensidad con que ellos te pueden tirar una gran cantidad de cohetes podría ser que te puedan caer varios para que no pueda intersectar pero la verdad de las cosas que ahora este el ejército ruso el ejército ruso tiene la ventaja en cuanto a la construcción de armamento de última generación los Estados Unidos y el occidente el OTAN se han quedado rezagados en cuanto a esto entonces los servicios de inteligencia han dicho una dos y tres veces que los Estados Unidos no tienen este el armamento necesario como para hacerle frente a este armamento que tiene el ejército ruso entonces luego después de eso tenemos nosotros los últimos que ustedes ya conocen que son los bombardeos con cohetes de alta precisión y los bombarderos los aviones los aviones bombarderos que han venido destruyendo toda la infraestructura la infraestructura más importante que tiene el ejército ucraniano como son las centrales las centrales hidroeléctricas como son los los nudos ferroviarios de carretera y además de eso que se viene acercando un tanto ya el invierno entonces este que es lo importante de todo esto entrando al invierno toda la infraestructura vial los nudos ferroviarios por donde se ha venido movilizando todo este tiempo el armamento suministrado por la OTAN en los Estados Unidos entonces con el invierno esto se les vino abajo ellos no están preparados para una guerra en este invierno no están preparados y yo recuerdo que hace como dos meses tres meses Selenky dijo esa fue en una entrevista que le hicieron a Selenky que la guerra terminaba en diciembre si yo no sé si ustedes lo recuerdan si vieron en una entrevista que le hicieron a él él manifestaba que la guerra terminaba en diciembre a lo mejor él estaba previendo de que ya con la entrada del invierno el suministro y armamento a las tropas que combaten en el frente eso va a quedar prácticamente eliminado los suministros no van a llegar a las tropas del frente las tropas del frente no están preparadas con trajes de invierno con uniformes de invierno para resistir este invierno que viene que ya empezaron las primeras caídas de nieve por esa zona de allí de Ucrania entonces de hecho aquí tenemos otro factor más a favor del ejército ruso aparte de la de las ofensivas continuas donde vienen alcanzando el éxito entonces este yo quisiera quisiera pasar a decir bueno le hablé un tanto de lo que ha venido siendo las acciones de occidente y de las acciones del occidente y de los Estados Unidos estamos por ahí las acciones del enemigo generalmente los militares para poder hacer una para poder analizar una situación operativa lo primero que hacen es hacer una evaluación del enemigo qué es lo que ha hecho cómo está dónde está y qué es lo que piensa hacer ¿verdad? entonces allí qué es lo que piensa hacer yo lo que creo que va a continuar escalando un poco más la guerra y ya han hecho algún movimiento de tropa han tienen pensado que ya no va a ser en el 2023 que van a hacer el cambio de ese armamento nuclear en Europa sino que ahora están desesperados por hacerlo ahora en diciembre ¿verdad? este y y luego también habían un armamento aquí en en el aquí en el ¿cómo se llama? otro armamento disuasivo dicen ellos disuasivo aquí en el Báltico entonces el el eso esa es la tónica con que se va se espera que que continúe la OTAN y los Estados Unidos uno continuar tratando de realizar sabotaje en infraestructura importante en la profundidad del territorio ruso esto lo van a hacer es difícil que lo hagan con cohete porque se los derriban es difícil que lo hagan con avión porque se los derriban es difícil que lo hagan con dron entonces lo que queda que utilicen tropas comandos especializados para penetrar a lo que le llaman ellos saboteadores entonces ustedes han visto que los principales éxitos que ellos han tenido han sido con esas tropas que le llaman saboteadoras son tropas especiales son comandos especiales que son los que se infiltran en la profundidad de la retaguardia para realizar estas acciones en contra de 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 objetivos importantes como esa infraestructura entonces este luego podríamos hablar la defensa infructuosa que han tenido ellos es poder sostener esas líneas defensivas en la zona de en la zona de Gerson en el tonete en Lugán en Zaporilla en Isiún en Kharkov de hecho no han podido sostener esa esa defensa y han sido derrotados día tras día entonces y esa es en estos momentos ese es el ritmo que lleva el ejército ruso entonces este yo creo que lo que dicen muchos compañeros a mí parecer en mi opinión que el ejército ruso está empantanado que el ejército ruso ha sido derrotado en algunas direcciones yo creo que yo creo que no esa es la verdad creo que no los movimientos tácticos de repliegue que han hecho los rusos lo han hecho para conservar su fuerza y luego causarle una derrota con ese tipo con esa estrategia que se llama la defensa elástica si yo me voy me voy porque quiero y luego lo que hago es realizarlo de manera organizada de manera escalonada repliegue una parte y garantizo retener con la otra y luego me voy replegando así de manera escalonada que es lo que han venido haciendo los rusos los rusos en ningún momento han salido en desbandada han dejado en desbandada esas líneas defensivas lo han hecho de manera organizada y que es lo que ha pasado luego que entran a esos bolsones este los comandos los comandos preparados por por Polonia por por los británicos entonces este ahí está el asunto yo creo que los rusos están cumpliendo con su objetivo como ellos hicieron sus planes entonces este no pueden mantener las regiones de defensa eh que podemos decir más la imposibilidad se les dificulta infiltrar grupos comandos en la profundidad del territorio rara vez se puede infiltrar algunos son detectados inmediatamente luego tenemos que la las tres cuatro veces que han tratado de 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 realizar el desembarco para apoderarse de la planta nuclear de allá de la planta la planta nuclear y aquí de de cómo se llama de azostal también han sido derrotados le han causado gran cantidad de baja entonces ahí estamos con respecto a lo ahora el suministro el brazo de suministro que tiene occidente y el ejército el ejército norteamericano ha sido golpeado duramente ese brazo de suministro que viene de rumanía polonia etcétera ha habido alguna modalidad y algunos han criticado que por qué no golpean cuando están en polonia cuando están en rumanía sabiendo de que ahí están los almacenes desde el punto de vista desde el punto de vista político no es conveniente porque eso veía hablar de un problema mayor entonces los dejan entrar y luego cuando ya tienen ubicados los almacenes donde está todo el suministro entonces ahí le dejan caer un cohete de alta precisión y destruyen la mayor parte de los suministros han sido han sido han sido destruidos la mayor parte de los suministros han sido destruidos y los últimos que han estado entrando también han sido destruidos entonces ahí está se está derrotando entonces por otro lado este podríamos decir que el suministro el suministro de combustible armamento y municiones para este próximo invierno no sé cómo lo puedan sostener principalmente el del combustible que está bastante crítico porque no puede haber operaciones si no hay suministro de combustible los tanques los transportadores blindados los aviones los carros las camionetas donde se mueven las tropas se mueven con combustible y entonces eso se le está complicando cada vez más entonces ahí tenemos esa parte con respecto con respecto a a lo que han venido siendo han venido siendo la escalada por parte de Occidente y la OTAN entonces luego por parte de la tropa rusa que es lo que tenemos nosotros machacando diariamente las defensas y a las agrupaciones a las contraofensivas que han tratado de realizar este los los mercenarios y las tropas machacando cada día aquellas columnas que tratan de alcanzar las líneas de despliegue y luego este aniquilando los aquellos intentos de desembarco para apoderarse de algunas regiones o de objetivos importantes y por otro lado tenemos aquellos enjambres rusos de aquellos enjambres de 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 kamikazes y cohetes de alta precisión rusos alcanzando y destruyendo almacenes de municiones almacenes de equipo almacenes de armamento y algunos campamentos donde se encuentran refrescando o que se encuentran preparando algunas tropas de 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 mercenarios o del ejército ucraniano entonces ustedes pueden ver que no ha sido posible detener entonces esos drones han estado golpeando este recientemente hace como una semana dos semanas se destruyó con drones de esos vehículos no tripulados se destruyó el puesto humano que tenían los británicos aquí en Ochacov donde desde donde dirigieron la operación de desde donde dirigieron la operación del mar negro el ataque al mar negro entonces se están destruyendo los centros de mando igual se destruyen almacenes municiones se destruyen nodos ferroviarios se destruyen se destruyen las posiciones donde están los cohetes los IMAR la artillería se destruyen los tanques se destruyen las posiciones de los S-300 y entonces ahí estamos avanzando el ejército ruso está avanzando en la dirección en la dirección este ¿cómo se llama? en la dirección de Gerson en la dirección de Gerson y este Moldavia en esa dirección en esa estamos hablando de dirección no es que va para Moldavia porque yo le hablaba que la amenaza que hay en este momento de la OTAN es ir creando agrupaciones desde donde puedan desarrollar posibles acciones y entonces el ejército ruso no está preocupado o sea me doy la idea yo y creo que el ejército ruso no está preocupado por el ejército ucraniano sino por por esas por esas concentraciones de tropas que están haciendo los Estados Unidos y la OTAN entonces son tres direcciones importantes que yo le hablaba de Rumanía le hablaba de Polonia y luego que hay un flanco que en este momento no es ningún peligro que el de el de el de allá de el el flanco este de ¿cómo se llama? del Báltico en esa dirección del Báltico no es ninguna amenaza la única amenaza que hay ahorita es la de Polonia y la de la de la de Rumanía y en esa dirección van avanzando las tropas entonces se va por Gerson buscando un poco más arriba del Mar Negro este y porque se debe de crear por parte del ejército ruso una agrupación fuerte con el fin de dar respuesta a esa amenaza que está ahí en Rumanía y luego tenemos en la dirección Polonia que tenemos la fuerza de del ejército ruso con con los con los bulgar digo con con los bielorrusios con los bielorrusos entonces esta 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 por esta dirección la misión una de las misiones principales que considero yo tiene que ser es detener bloquear y aniquilar cualquier movimiento que venga desde Polonia y la otra es de Rumanía que donde está la otra agrupación de aproximadamente 30.000 50.000 hombres que están ahí aquí la guerra ya es con la OTAN el ejército ucraniano aquí juega un papel menor entonces este ya todo lo mejor que tenía Selenki ya lo puso ahí ya lo empeñó en los combates ya la aviación la tiene lista ya no tiene ya no tiene defensa aérea ya no tiene artillería y está llorando porque los alemanes les den y los franceses les den esos sistemas de última generación que ellos tienen de defensa aérea entonces discúlpenme voy a poner a cargar que se me está descargando esto y se me puede apagar disculpen un momentito ahí estamos de regreso ¿me están escuchando? sí adelante adelante entonces esta es la situación del movimiento que tenemos recientemente pues yo aquí me quiero dedicar nada más a la parte a la parte militar como tal yo no voy a hablar aquí de la crisis energética de la crisis del gas del problema político social que hay allá al lado en Moldavia que son miles de gente que andan en la calle pidiendo ya la renuncia etcétera etcétera no me voy a referir a eso claro que tiene que ver con todo esto entonces ahora si hablamos nosotros si venimos y decimos nosotros ah bueno tenemos por ahí un movimiento de tropas especiales que tienen los chechenos que ya lo tienen listo ya están listos que lo tienen listo para este para utilizarlo para empeñarlo si es necesario en la dirección que yo les decía de aquí de la amenaza que hay desde Rumanía con los 30.000 50.000 hombres que están dislocados en esa zona pero que ahí los tienen ya listos son 10.000 hombres de tropas especiales entonces aquí hay que diferenciar dos cosas las tropas especiales son grupos con mando que es carísima la preparación eso deben de ser robóticos estos están preparados para no morir estos están preparados para actuar un hombre solo para que ustedes sepan un comando es un hombre preparado para actuar solo en condiciones difíciles y en condiciones desfavorables alrededor del enemigo entonces puede actuar uno dos diez quince dependiendo de la idea que tenga el jefe para utilizarlo ahí no hay este ahora cuando hablamos de las condiciones ustedes pregúntense las condiciones para aquí para que aquí se rompe el hilo estamos allí en a la orilla el despeñadero y aquí ya hablaríamos de hablaríamos de de la tercera guerra mundial entonces ustedes analícense ahí los gringos tienen una gran cantidad de tropas han movido portaaviones la occidente está preparando tropas está desempolvando todos los trastes viejos que ellos tienen el armamento que ellos tienen ya en Francia y Italia estaban haciendo despliegue de una defensa antiaérea de unos misiles que ellos tienen de última generación que no han sido posibles detener a los que son los mismos que tienen los alemanes y entonces las condiciones no sabemos qué puede pasar mañana y yo le hacía el comentario a Manuel que aquí en cualquier día de esto en cualquier madrugada en cualquier en cualquier hora del día o de la noche aquí se puede romper cualquier bombardeo en contra de una concentración de tropas rusas que tendría que darle una respuesta inmediata porque los rusos ya tienen ubicado miren los servicios de inteligencia ese es su trabajo ese es el trabajo de los servicios de inteligencia ubicar dónde están qué están haciendo y qué es lo que tienen pensado qué es lo que tienen qué es la idea que tienen entonces ya los rusos no crean ustedes que no saben dónde están esas concentraciones de tropas que tienen si ellos lo saben dónde están y ya tienen me imagino que tienen algunos cohetes de eso de alta precisión ya apuntando en esa dirección entonces yo aquí sinceramente le digo no se sabe yo en lo personal no sé qué es lo que pasará mañana aquí las condiciones para una tercera guerra mundial ya están dadas ya están dadas esas condiciones y los rusos ya saben porque le hicieron una entrevista al secretario de defensa de 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 rusia y le hacían una pregunta que si el ejército ruso iba a involucrarse en un enfrentamiento con tropas de lotan entonces lo que contestó él nos hemos venido preparando durante 20 años para esto tenemos que hacerlo eso es lo que contestó él entonces qué significa esto rusia sabe lo que puede ocurrir y ellos están preparados para hacerle frente a lo que venga los eeuu también han venido levantando el tono cada vez más ahora con todas estas operaciones que han estado dirigidas prácticamente por los británicos como por ejemplo el norestrin por ejemplo el puente de crimea y por ejemplo la flota del báltico donde han sido los británicos junto con la silla que han estado involucradas ahora se dan cuenta el resto de los países de europa se están dando cuenta de esto que son ellos y que esto los puede llevar a un enfrentamiento mundial entonces habría que ver qué es lo que dicen el resto de los países si se van a quedar calladitos o van a empezar a presionar a estos a a a a los británicos y a porque alemania ya sabe que son los británicos francia ya sabe que son los británicos y a cambio de eso qué le puede caer encima a cualquier país de estos porque una conflagración con con la OTAN y con todos los países de la unión europea y entonces ahí es donde viene el asunto habría que ver si si Europa se va a quedar callada ante esta ante esta situación porque ellos ya saben que el reino unido pues que ha estado detrás de todos estos sabotajes el reino unido entonces este por otro lado esta semana en esta semana todavía se estaban movilizando algunos trenes rusos que llevaban tropas y llevaban armamento en dirección a Bielorrusia lo que significa que se está fortaleciendo y le están dando prestando gran importancia en esta dirección también que viene de Polonia porque ustedes saben que los polacos el presidente polaco y los polacos ustedes saben que también ellos como que les pica el dedo por romper algo en contra de los rusos es tanto el odio que sienten por los rusos que ellos cada vez que dan una declaración ellos están pidiendo armas nucleares ellos están pidiendo que lo autoricen para entrar y apoderarse de parte del terreno del territorio del territorio de Ucrania etcétera etcétera entonces aquí estamos en esta situación aquí estamos en esta situación hermanos y la verdad no se sabe qué es lo que puede pasar mañana las condiciones yo creo a mi parecer ustedes dan sus propias conclusiones las condiciones se van dando cada vez más y se va cerrando el anillo se va cerrando el anillo que puede terminar con una negociación podría ser y por eso los gringos te están moviendo ese armamento nuclear para tenerlo como una fuerza de negociación a la hora llegada pero los rusos que tienen que negociar todo su armamento lo tienen en su país que abandonen el territorio de Ucrania allá allá en cómo se llama en Donets y este otro país se me va ahorita entonces ustedes creen de que yo no miro pues mucha habría que ver porque las negociaciones por ejemplo ustedes se acuerdan cuando los misiles de aquí de Cuba entonces se los saco de ahí pero sacame los otros que tenía allá y no sé qué es lo que pueda tener ahí en Siria también no sé qué es lo que pueda tener en Siria Rusia que pueda servir de negociación y la cosa es que así está la situación de complicada hermano la verdad de las cosas que ustedes tienen suficiente capacidad de poder hacer sus conclusiones pero la situación es esta yo no miro por ningún lado que el ejército ruso esté perdiendo la guerra no la miro por ningún lado que algunos dijeron que el comienzo de la que yo les hablaba que lo obligaron y que lo sacaron a patada de allá de Kiev no, no es cierto esa fue una maniobra esa fue una maniobra que hicieron con el fin de distraerlo en esa dirección mientras golpeaban allá la dirección principal de golpe que ellos tenían era allá en el Donbash esa era la dirección principal sin embargo tenían que hacer una maniobra para distraer al ejército ucraniano y entonces pero hay compañeros que dicen que porque golpearon que los rusos perdieron su capacidad porque le desbarataron el puente que los rusos perdieron su capacidad porque se metieron hasta hasta ahí hasta la flota del mar negro que perdieron su capacidad porque le cayó un misil allá a los almacenes de combustible etcétera etcétera la guerra te da de todo y el boxeador hablamos del boxeador este de Canelo Álvarez cada vez que pelea noquea y gana las peleas y se queda con los 3-4 cinturones que tiene pero también recibe sus varios golpes en cada en cada salto esto es así la guerra es así y si vos no tenés un sistema y entonces es difícil controlar grupos comandos pequeñitos eso es difícil controlarlo solo el que estaba en la guerra sabe que lo que es difícil nosotros en aquellos tiempos de los años 80 entraban dos hombres dos hombres un grupito de dos hombres entraban 30 kilómetros adentro a Honduras y se ubicaban en el centro del campamento y de ahí empezaban a recabar toda la información y a tomar fotos se enterraban y después salían tranquilamente y nadie los detectaba porque es difícil que vos detecte a un grupo de saboteadores que puede ser que sean 10 pero no entran los 10 porque es más fácil detectar un desplazamiento de 10 hombres a que vos desplacés a 10 hombres divididos en dos grupos por diferentes direcciones y vos ponés un punto de reunión allá adelante que allá nos vemos pero tenemos que entrar cada quien entra por direcciones diferentes para evitar ser detectados entonces no pues esos golpes son naturaleza de la guerra esta es parte de la naturaleza de la guerra compañeros nosotros entrábamos al territorio hondureño con tropas especiales y se metían dos hombres tres hombres es lo más que entraban cuando la situación era bien complicada y entraban hasta donde estaba el comando estratégico de Bermuda y entraban donde estaba el centro de instrucción militar que se mantenía aproximadamente tres mil hombres y esos dos comandos entraban se apoderaban de ahí entraban por un flanco ni cuenta se daban y ahí estaban levantando fotos entonces yo les digo es difícil detectar a un grupo pequeño y no es que vos perdás la capacidad combativa no es porque te estén derrotando no hombre es bastante difícil para controlar este tipo de operaciones hay que hay que inventar mil cosas hay que inventar mil cosas para que caigan en tu trampa para que caigan en tu juego pero además de eso el ejército ruso ha detectado a montones de grupos saboteadores queriendo entrar y lo ha destruido lo ha aniquilado eso lo saben ustedes que intentaron entrar un grupo de saboteadores pero son detectados y son aniquilados eso significa que tiene el control Rusia el ejército ruso tiene el control de todo en estos momentos y ustedes podrán tener sus propias conclusiones recientemente recientemente este yo lo único que sé que se va avanzando se va avanzando se van tomando las posiciones van lentamente porque destruir una defensa bien fortificada miren compañero no es fácil destruir una defensa donde vos tenés refugio metido debajo de la tierra para proteger a tu personal a 5 metros de profundidad y que cuando empiece el bombardeo todo el mundo se va a meter a esos refugios y después que pase el bombardeo cuando viene ya a 300 metros la ofensiva tenés que salir a ocupar tus posiciones y está ileso no te ha pasado nada porque te refugiaste debajo de la tierra y esas fortificaciones son con hormigón armado son con hormigón este con estructura con estructura de hormigón armado que tienen un grosor aproximadamente de 50 centímetros y algunos hasta de un metro a veces entonces usted cree que va a entrar fácil una bomba ahí está enterrado a 5 metros pero aparte de eso tiene una capa de tierra encima aparte del 50 centímetros que tiene el espesor de ese hormigón y aparte de eso tiene como 3 metros de tierra encima es difícil entonces el que no ha estado allí puede decir cualquier cosa porque figúrense que un tanque según los datos técnicos dice que tiene la capacidad de ofensiva para avanzar de 3 a 5 kilómetros por hora 5 kilómetros dicen las normas tácticas en los reglamentos pero a la hora de un combate este tanque lo que te puede avanzar son 10 metros nada más son 10 metros lo que te puede avanzar y a lo mejor avanzó 10 metros y te lo regresaron con los cañones con los cohetes antitanques y tiene que nuevamente ocupar su su abrigo avanzó y se tuvo que regresar porque no pudo sostener la posición o no pudo seguir avanzando no crean esto es difícil y cuando hablas que ellos vinieron preparando desde el 2014 esta estos centros fortificados estas líneas de defensa son líneas de defensa bien fortificadas entonces es difícil ustedes miran que el ejército ruso avanza diariamente a veces 100 metros 200 metros ese es el avance imagínense ustedes imagínense ustedes cómo será para avanzar 100 metros 100 metros está ahí nomás pero normalmente las normas tácticas dicen el ritmo de ofensiva de las tropas aproximadamente anda de 3 a 5 kilómetros 7 kilómetros cuando más la misión inmediata es de 3 kilómetros misión inmediata misión posterior estaba hablando de 7 kilómetros y la ulterior ya es en dirección en dirección en profundidad pero yo sinceramente les digo que hay que hay que conocer un tanto de esto y no creo en realidad no creo y debo de asegurarlo que que aquí tanto los servicios de inteligencia que tienen penetrado a todos sus agentes en la estructura del ejército ucraniano en la estructura de los servicios de inteligencia ucraniano alemanes británicos porque ahí están los servicios de inteligencia ruso metidos ellos se dan cuenta antes que ocurran las cosas y cuando las tropas gringas van saliendo de aquí de los estados unidos en esa dirección ya saben desde que las tropas están montando la mochila encima antes que vayan a subir al avión ya se da cuenta la inteligencia rusa entonces yo creo que por este momento yo creo que el ejército ruso está cumpliendo y ha cumplido a cabalidad todo lo que se todo lo que se planteó en el plan en el plan de ocupación en esa misión especial y yo creo que lo va cumpliendo igual creo que fue la CNN o la no sé que una de esas cadenas del monopolio de la información decía que ellos creían que los rusos han cumplido paso a paso metódicamente han venido cumpliendo cada una de las etapas de la guerra ahí en Ucrania pero bueno yo quería además de eso agregarle a ustedes de que esta esta guerra no es con ese ejército ese ejército ucraniano ya está derrotado ya los rusos se preparan las agrupaciones de tropas y las direcciones que van estableciendo ya la es para para otro enfrentamiento mayor y ellos están tratando de fortalecer agrupaciones importantes en las direcciones donde está la amenaza en este momento yo concluyo con esto compañero me agrada mucho haber estado con ustedes haber compartido con ustedes y ahí estaremos muchas gracias muchas gracias muchas gracias Juan en a grandes rasgos verdad hemos anotado algunos elementos que nos sirven de conclusión a tu disertación que sería que han habido un sinnúmero de maniobras por parte del ejército ruso que no han sido bien difundidas por los medios de información masiva occidental en función de explicar de manera correcta militarmente el carácter y los objetivos de esas operaciones me refiero a la supuesta toma de Kiev que no resultó verdad que fue para eh que el ejército ucraniano agrupara una enorme cantidad de fuerza alrededor de la capital mientras el ejército ruso aseguraba la parte del Donbass que integra a Lujans y Daniesk verdad sin embargo los medios de información masiva dijeron de que había sido una derrota el que esto el que el ejército ruso se hubiera retirado de Kiev el otro gran este eje de desinformación lo veo alrededor de la contraofensiva ucraniana alrededor de Kharkov y como bien decía este en ese concepto de defensa elástica de ocupar un territorio vacío donde este lo que se trataba era de crearles un bolsón de fuego y que al final los resultados en cantidad de tropas rusas de tropas ucranianas perdón y la técnica destruida en ese bolsón de fuego fue enorme tal que pudimos observar que los hospitales en todo el territorio nacional de Ucraina no daban abasto tuvieron que ser trasladados cientos de heridos gravemente heridos a Polonia a Rumanía Alemania a Inglaterra etcétera etcétera producto de esta contraofensiva que ahora no tiene ningún tipo de importancia estratégica porque el frente se ha vuelto a mover de manera lenta lo que vos le llamas la línea de despliegue verdad y otra cosa interesante que vemos es sobre la contraofensiva en Gersón yo sigo mucho a medios de información occidentales y te podés encontrar titulares como huyen las tropas rusas de bandada de las tropas rusas se retiran del territorio sin disparar un tiro cosa de claro en los desconocedores de la guerra o aquellos imparciales o aquellos permanentes seguidores de estos espacios noticiosos pues van a entenderlo como una realidad verdad y ese es el papel de los medios de información occidental desinformar engañar desprestigiar etcétera y luego la gente abrumada por tanta información de carácter económica financiera comercial pues tiende al final a creerlo todo han habido algunos elementos que si pueden definir el carácter de avance de la operación militar rusa en términos de los objetivos alcanzados ya sea esto de de la liberación este del Donbass que solo eran estas dos repúblicas independentistas de Danesk y Lugansk como bien decía sobrepasaron ya ese objetivo ahora miramos un avance que se extiende a la región más al sur de Zaparilla y de Gerson verdad ya buscando la dirección odesa como decía vos Moldavia Transnistria Odesa y Rumanía también la parte de la de la desmilitarización se ha logrado como decía las bajas sufridas en términos de vida humana y técnica militar por parte del ejército ucraniano son enormes enormes tal de que lo has calificado pues de que el ejército ucraniano de hace rato está destruido sino es por la asistencia militar que el occidente colectivo le está proporcionando y que faltaría alcanzar el propósito de lograr la neutralidad de Ucraina en su intento o ante los intentos de la OTAN de haberla hecho parte de esta organización política militar me parece importante el hecho que tenemos aquí al maestro Jaime Raúl Castro que es conocedor de la ciencia militar que tiene una gran experiencia verdad y a quien invitamos también que comente tu disertación muchas gracias Juan por tu por tu conferencia hoy día bueno por cuestiones de un poco de urgencia vamos a dar la palabra al licenciado Carlos Alberto Pereira Mele que tiene un compromiso y espero sepan comprender por favor licenciado adelante doctor Carlos Alberto Pereira Mele si bueno muchas gracias Carlos si lamentablemente tengo un ya un compromiso asumido hace varios días y me voy a tener que retirar pero debo decir que no solamente ha sido muy importante la conferencia que acabamos de escuchar sino que también es importante escuchar a personal militar con experiencia militar y eso hace que la situación sea totalmente distinta a la hora de entender un conflicto la mayoría no hemos vivido y debo agradecerlo a Dios una situación similar como la que les ha tocado ocurrir a nuestro expositor pero creo que ha sido claro y concreto en dos puntos primero que el ejército ucraniano no funciona más no existe más lo que existe son tropas mercenarias de la OTAN que son los que realmente están hoy en día ejerciendo el grueso de la actividad militar tanto en el territorio ucraniano como en esas actividades subversivas dentro de territorio ruso a través de grupos de comando como muy bien lo explicó y que son bastante complicadas de poder neutralizarlas a todas aunque sabemos y hemos escuchado hemos visto informes de que muchísimos grupos así fueron neutralizados por tropas rusas solamente quería decir que no solamente la llegada y general invierno va a cambiar muchísimo este panorama sino que creo que también la llegada de los 200.000 efectivos rusos que han estado entrenándose en estos días más los 70.000 voluntarios que se han presentado y creo que allí va a haber una definición bastante importante y que recién en ese momento creo que las partes involucradas especialmente el occidente se va a sentar a la mesa de negociación y además otra cosa dentro de un par de días va a haber una negociación directa entre Putin y Biden en el G20 ahí veremos también otra situación muy importante porque el 8 de noviembre hay elección en Estados Unidos y hay una alta probabilidad de la derrota política del grupo guerrerista que encabeza Biden que no es Biden sino el grupo Obama Clinton y creo que va a haber grandes novedades para los próximos días quizás después de eso veamos un aumento o un decrecimiento de este conflicto bueno debo agradecerles a todos muchísimas gracias por haberme permitido estar en esta magnífica conferencia y les mando un fuerte abrazo a todos y nos estaremos viendo pronto gracias muchas gracias doctor pereira vel mucho gusto mucho gusto siempre bienvenido siempre bienvenido por supuesto por supuesto doctor Jaime Raúl Castro Contreras por favor su audio doctor su audio ¿está bien? ¿me escucha? ahora sí doctor gracias decía que hemos escuchado la exposición de un oficial del ejército nicaragüense que tiene experiencia tanto en la guerra interna como en su conocimiento de lo que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia y él ha concluido en dos momentos de su exposición que Ucrania ya ha sido derrotada militarmente y como acaba de señalar nuestro amigo que se acaba de retirar Manuel o Carlos perdón señala que son ahora situaciones de manejo de mercenarios esto le da al conflicto otra configuración esto le da al conflicto una situación totalmente distinta porque ya no se trata de nación contra nación sino ahora de gente asalariada que ingresa a participar en un conflicto que no les pertenece igual les da ganar o perder lo cierto es que son personas que por un salario se comprometen su propia vida porque eso es su modo de vida al margen de este detalle que se ha mencionado yo creo que estamos después de ocho meses de conflicto todavía en la necesidad de saber por parte de Rusia creo yo cuál es el objetivo político en estos momentos porque si militarmente Ucrania ya está derrotada está fuera de poder participar activamente entonces cuál es la nueva situación política que se va a generar si militarmente ya esto es acción ya próxima de mercenarios o el surgimiento de una nueva situación de escalada yo creo que la negociación tendrá que ser una posibilidad más inmediata porque nadie quiere vivir los inicios de una nueva guerra mundial en este caso con armas nucleares porque la segunda guerra mundial nos ha demostrado lo destructivo que resulta el empleo de estos medios y nos imaginamos nosotros lo que representaría un conflicto haciendo uso de estos recursos destructivos ya no sólo de personas sino de grandes espacios físicos y hasta donde yo recuerdo en los años 84 de la época del presidente Reagan Ronald Reagan el arsenal nuclear que existía tanto en la Unión Soviética como en los Estados Unidos estaban en capacidad de destruir siete planetas tierra y hay uno solo eso fue un elemento disuasivo que definitivamente pues terminó en lo que fue al final la descomposición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hoy día Rusia con otra posición con otro argumento ha considerado que su seguridad se ve amenazada y ha considerado adicionalmente que la ocupación de Ucrania es su razón y su derecho bueno si esa es la situación entonces yo me sigo preguntando cuál es el objetivo político que a partir de este momento se tendrá que ir aclarando o ir percibiendo y no estar en la especulación como lo venimos haciendo a partir de la información que nos presenta la prensa occidental porque lo que hemos escuchado esta mañana es realmente una versión totalmente distinta es lo que la prensa no dice es lo que la prensa no comunica y hay detalles pues que solamente un conocedor lo puede proporcionar como lo hemos escuchado al señor Juan Urbina su exposición me ha significado nuevos elementos de juicio y esa es la razón de mi comentario que acabo de hacer y le pediría si es que hubiera algo que explicar respecto a los objetivos máximos y mínimos que en términos políticos se pueda estar pretendiendo conseguir por parte de Rusia en estos momentos más aún si dentro de poco se anuncia un diálogo entre los dos presidentes el de Norteamérica como el de Rusia el señor Putin eso es todo mi comentario muchas gracias doctor Castro Contreras adelante Juan Urbina bueno yo creo cuando se está hablando de los objetivos que se persiguen de la ocupación de Ucrania en el fondo yo creo que Rusia no se ha planteado nunca la ocupación del territorio ucraniano la operación militar especial estaba limitada a la liberación de a la liberación del territorio al Donbash en Lugán y Donetsk y pienso de que en ningún momento o nunca porque yo creo y se ha manifestado así en estos últimos días cuando Ucrania o mejor dicho los británicos han hecho esos sabotajes entonces se le ha dado alguna respuesta que ustedes ya la conocen cuál ha sido esa respuesta entonces Rusia tiene otras capacidades que no la ha venido utilizando en contra de en contra de Ucrania entonces todo aquello que se venía diciendo que Rusia estaba derrotada que estaba empantanada ha demostrado todo lo contrario porque el fin de esta operación repito nuevamente era por eso se llama operación especial porque se trata de ocupar un territorio que es ruso para salvar para salvar de ese castigo inclemente que estaba haciendo que estaba haciendo ese pueblo por parte del ejército ucraniano entonces en realidad podría ser y si hablamos de una negociación yo creo que si esto puede derivar en una negociación en el G20 se habla como que Biden ha recibido algunas orientaciones de no de evitar cualquier encuentro con cualquier encuentro con 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 Putin pero la verdad de las cosas que así como van ya con la derrota que se le aproximó ya ahorita con el invierno yo creo que si necesariamente se tiene que entrar a una etapa de negociación como decía mi estimado doctor Juan si me permitís hacer algunas preguntas por ejemplo está la OTAN y todos los aliados de occidente listos para sacar de la ceniza de la destrucción en la que se encuentra ahora Ucraina siempre me gusta traer a colación un escrito de un exoficial de la central de inteligencia este George Vivi que era especialista en 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 Rusia en una soviética y él dice que cuando te cortan la luz ¿verdad? el pueblo comienza a sentir realmente el impacto de toda guerra y ahora que te corten el agua ¿verdad? es mucho peor entonces la situación ahorita de la infraestructura de 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 Ucraina es completamente dantesca ya si se puede así calificar entonces ¿qué sucede? ¿estarán la OTAN todo el occidente listo para sacar a Ucraina ¿dónde está? ¿de la tiniebla? Bueno yo lo que creo es que verdaderamente Ucraina está toda su infraestructura lo más importante lo tiene ya colapsado ya los compardeos han terminado con los últimos ahora lo que le queda yo lo que creo es que aquí se va a presentar una nueva situación a favor o en contra a ver qué es la decisión que va a tomar porque de esto va a depender bueno el pueblo no tiene no tiene energía no tiene agua son dos uno ya este continuar el apoyo y todavía con mayor fortaleza al régimen de Kiet y segunda que empiece a a levantarse por estar contento por falta de agua por falta de luz que no tiene acceso por ejemplo a todos aquellos servicios básicos necesarios entonces yo lo que creo que ahorita la situación es bastante complicada y no sé si los países occidentales están dispuestos a a invertir y caminar de la mano con Ucraina ahora que ya está destruida porque generalmente porque generalmente este de lo que se trata bueno te utilizamos como carne de cañón pero cuando las cosas se ponen difíciles busca cómo resolverla entonces la negociación tiene que ir precisamente en ese en ese rumbo porque porque que va que occidente si está dispuesto no está dispuesto yo creo que ya militarmente Ucrania está derrotada y decía el profesor decía el profesor está en la mano de los británicos de los polacos que son quienes están poniendo a todos los a todos los mercenarios la mayor intervención más del 50% en las acciones combativas de Ucrania la tienen los mercenarios y este el mando la planificación y la dirección de todas estas acciones la ha venido asumiendo también personal del OTAN personal activo hayan muerto oficiales activos de alto rango coroneles hayan muerto que se han involucrado en esas operaciones porque han decidido ir a dirigir personalmente este esas acciones porque creen de que ya los mandos ucranianos son incapaces de llevar a cabo este trabajo por lo que están golpeados desmoralizados totalmente se han desmoralizado y y esto cuando una tropa está desmoralizada pues yo creo que lo único que hacen es correrse entonces este en este sentido en este sentido habría que ver si porque la ayuda que le está dando occidente y y los Estados Unidos a Ucrania es militar habría que ver para la reconstrucción para para restablecer si le va a dar eh si le va a dar equipos para solventar el problema eléctrico este planta plantas portátiles plantas que sean sean utilizadas y de esa manera pero con el agua habría que ver yo en realidad no creo que en estos momentos eh occidente esté dispuesto a sacar del atolladero a Ucrania en este momento tiene que ser a través de la negociación o a través de los Estados Unidos ver que lo que va a pasar posteriormente porque aquí la voz cantante la lleva en los Estados Unidos y como son las empresas norteamericanas las que generalmente se hacen cargo de la reconstrucción de todos los países que ellos destruyen pues habría que ver que es lo que viene ahí bueno tenemos ya prácticamente concluyendo pues esta magistral conferencia un análisis militar sobre la operación especial militar rusa las implicancias que esto tiene a nivel de ese espacio en el epicentro ¿no? pero no solamente en este curso hemos tratado de darle un enfoque vamos a decir más global ¿no? como es que esto que está sucediendo un evento de esta magnitud ¿no? de naturaleza bélica está vamos a decir trastocando el nombre internacional y es así como por ejemplo acá en el Perú nosotros desde el Proyecto Patria consideramos que la guerra tiene múltiples dimensiones obviamente la guerra cinética lo que estamos viendo en Ucrania y lo que usted magistralmente ha expuesto a Urbina es bastante muy muy interesante y siempre hemos compartido ese análisis ¿no? sin ser o tener mucho conocimiento digamos de la ciencia militar pero desde nuestro espacio hemos básicamente concluido las mismas perspectivas y vemos pues como este conflicto que ya decía está tan lejos geográficamente de nuestra región de nuestra Latinoamérica nuestra Sudamérica en este caso la Centroamérica nos impacta también como digo la guerra es multidimensional y tenemos que evidentemente no vivimos la guerra cinética pero los impactos son de otro tipo por ejemplo acá en el Perú el tema de la inseguridad alimentaria se está poniendo cada vez más complicado más crítico al ver que bueno pues las sanciones que se le han impuesto a la guerra económica que se le ha hecho a Rusia las sanciones las más de 6.000 sanciones que suman a la actualidad no la han afectado como se pensó porque un país la idea es anular al Estado ruso pero como vemos no puede estar anulada Rusia un país que sigue luchando como usted bien ha descrito se ve que tiene capacidades que todavía aún no está demostrando por otro lado hemos visto como es que inmediatamente se ha aliado con bueno ya no la hemos estado pero a nivel comercial China y la India que están también en esa parte del mundo del bloqueo asiático se han convertido en sus principales socios y sin embargo a nosotros de esas sanciones que no tendrían nada que ver con nosotros porque nosotros no participamos de esa guerra nos han afectado en el sentido de que Rusia ya no puede exportar los fertilizantes y ahora nosotros nos vemos pues en un aprieto la papa la patata como se conoce está exponencialmente subiendo de precio quizás se va a subir más vienen tiempos un poco difíciles a través de este conflicto que tiene múltiples dimensiones pues y que también nos hace partícipes de lo que se acaba de ir el doctor Carlos Alberto Pereira Me le llama la primera guerra híbrida a escala global de la historia donde pues las armas no solamente son los aparatos de combate los aparatos bélicos sino también pues tienen otras características y son de otra naturaleza y donde pues toda la humanidad y prácticamente no hay nadie quien se salve está implicado no tendría más que decir simplemente felicitar y muchas gracias por esta magistral exposición en la cual estamos aprendiendo mucho y espero que todos los televidentes todos los seguidores toda nuestra noble audiencia que fielmente nos viene acompañando desde hace tiempo ya desde que se empezó este curso les haya servido también para como bien dijo el doctor Jaime Raúl Castro Contreras tener más herramientas de análisis de juicio pues ¿no? para poder nosotros tener confrontar pues las versiones que los medios de comunicación para nadie es un secreto que nos manejan ciertos intereses que necesariamente no son los nuestros tienen los propios intereses en esa perspectiva necesitamos ampliar la información ¿verdad? muy bien esto pues sería todo por hoy muchas gracias a todos ustedes por su tiempo por su disponibilidad bueno les pedimos maestro Manuel Espinosa adelante sí muchas gracias Carlos muchas gracias este al doctor Jaime Castro siempre es un honor compartir con él este tipo de espacios académicos y con nuestro expositor este Juan Urbina me queda así tal vez para la próxima vamos a insertar sobre la guerra de los servicios secretos que ha destacado bastante este Juan en su exposición sobre esas operaciones especiales sobre la participación de los servicios secretos británicos que sin duda alguna lo vamos a tener que que tocar en algún momento ¿verdad? nuevamente gracias a todos saludos ¿verdad? este y un muy feliz fin de semana de deseo muchas gracias doctor muchas gracias buenos días su audio doctor y buen fin de semana para todos muchas gracias doctor muy bien bueno unas palabras finales al expositor bueno muchas gracias por haber compartido con ustedes esperamos esperamos que en los próximos programas como decía Manuel sería importante este hacer alguna exposición sobre el trabajo de los servicios secretos sus causas y su la causa y y lo como se llama y su efecto ¿verdad? en la toma de decisiones esperamos para la próxima buenos días buen fin de semana muy buen fin de semana a todos esto fue una edición más del curso sobre geopolítica sobre la geopolítica rusa en la transformación del orden mundial y esta ha sido la decimonovena sobre el análisis militar de la operación militar especial rusa y su transformación y su implicancia en la transformación del orden mundial hasta la próxima saludos cordiales adiós 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 el farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo el farmacéutico adiós 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 adiós